Esquivos con las cámaras de Lancelot Televisión. Así se han mostrado esta mañana algunos de los integrantes del Comité de Empresa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, que iniciaron desde la pasada semana un encierro en las oficinas centrales de los centros. Piden que se aplique la resolución del Gobierno sobre las jornadas laborales. Los trabajadores argumentan que llevan desde el 4 de noviembre reclamando el cumplimiento de esta resolución. Aseguran que la empresa no dudó en aplicar los recortes estadales sobre las pagas extraordinarias y ahora dilatan en el tiempo el devolvérselas, como ocurre con otros funcionarios del Cabildo. Esta mañana la Policía Nacional ha pedido la identificación de los huelguistas. Algunas voces apuntan a que estas protestas podrían estar vinculadas a un interés electoral de Intersindical Canaria.